Cosa que seguramente no va a pasar, pero no dejó de salirse de los cánones que uno podía llegar a entender. Podía hasta llegar a un insulto, pero no pasó estos límites, que sí pasó este hincha de Rosario Central que ingresó a la cancha. Es difícil de entender con un operativo como el que se mencionaba que existió en las afueras y dentro del estadio, que no es que una horda de gente intentó entrar, un tipo agarra, se mete a la cancha y logra llegar hasta las mismas barbas del Vasco Arrobarrena. Sí, increíble. Bueno, este es un tramo que estamos pasando, lo fuerte lógicamente el desglose de esto. Está en paso a paso esta noche con Martín Souti y con Ariel Rodríguez. Pero bueno, es de la única manera que hemos podido observar y los únicos que tienen esta imagen son nuestros compañeros de paso a paso.